SER PODCAST Por la misericordia No siempre Preguntad a la joven que me peina ¡Hombre! ¿Qué soy para vos? Solo soy el favorito Veo el modo en que lo miras ¿Es amor? Entregar el corazón es un gran riesgo He erigido un gran imperio por vos Me debéis todo, sois mío El poder es un número de equilibrista Debes aprender a caminar por la cuerda floja Cuántos peligros Y de cuán variadas direcciones pueden emerger No se puede resumir en menos palabras Quizá una de las épocas más convulsas de la historia De la historia de Europa Estamos hablando de la figura de Catalina la Grande Catalina II de Rusia Ella nació en el año 1729 Y falleció en el año 1796 Ella en realidad no era rusa Procedía de lo que antiguamente era Prusia Hoy Alemania Y tampoco era Alemania Si lo vemos desde el punto de vista geográfico de hoy Porque esa zona es Polonia En cualquier caso La figura de Catalina la Grande Acabamos de escuchar un fragmento De esa serie de televisión espectacular Que hemos visto a lo largo de estas semanas En el canal Cosmo Titulado precisamente Catalina la Grande Nos sirve para introducir la vida de una mujer Que quizás precisamente por ser mujer La historiografía ha menosvalorado en los últimos años Y solo ha visto quizá Pues esos elementos más eróticos Que se pueden ver entre líneas En la correspondencia de la época Y ha dejado de lado Pues muchos de los argumentos políticos Sociales Que construyeron una gran figura De la historia europea del siglo XVIII A Catalina la Grande vamos a dedicar La primera parte de nuestro programa En el Cronovisor Junto con Jesús Callejo Pero como siempre Habrá muchos más temas En este programa especial de Ser Historia En el que como siempre Intentaremos hacer un poquito más de historia Bienvenidos a Ser Historia Catalina la Grande Una de las grandes mujeres No solamente por el nombre El apelativo que le dio la historia Del pasado europeo A ella vamos a dedicar Como decía ahora El Cronovisor Junto con Jesús Callejo Y la primera parte de nuestro programa También viajaremos al antiguo Egipto Que hacía mucho que no lo hacíamos Para recordar una figura Intentar conocer Cuáles son los entresijos De una de las divinidades Más célebres del panteón de los faraones Osiris El dios de la muerte Y hablando de muerte Hablaremos de resurreccionistas Una tradición Que en el siglo XIX Sacó de la tumba Muchos cadáveres Para la investigación científica Y para una serie De procelosos avatares Que vamos a desarrollar En nuestro programa Tendremos la sección El código románico Con esos marfiles románicos Las noticias habituales Y como siempre Casi dos horas Y lo escucháis a través De los podcasts De Ser Podcast Aquí en la cadena Ser Ser Historia Un programa Que no os tenéis que perder ¡Empezamos! Sigue a Ser Historia En las redes sociales En Twitter Arroba Ser Historia En Facebook Ser Historia En YouTube Ser Historia Y en Instagram Ser Historia Jesús Callejo Una semana más Bienvenido de nuevo A Ser Historia ¿Qué tal Nacho? Pues una semana más Un placer estar contigo El personaje de hoy Lo comentábamos ahora A micrófono cerrado Catalina la Grande ¿Debió de haber alguna Catalina pequeña? Bueno, no sabemos el tamaño Pero por lo menos Una Catalina primera Esta es Catalina segunda La Grande Y luego diremos ¿Por qué? La consideraron la Grande Porque fue uno de los momentos Más estables que tuvo Rusia En el siglo XVIII Donde pasaron muchísimos zares Y muchísimas harinas Por el poder Además lo comentaba yo En la introducción La historiografía Quizás por la importancia De este personaje Como mujer Ha vertido sobre ella Pues no voy a decir Que falacias ¿No? Porque todos esos aspectos Sexuales y eróticos Que también eran protagonizados Por los hombres De ellos no se dice nada En cambio Cuando una mujer Pues intenta ser un poco Más liberal en su sexualidad La atacan por ese camino Que me parece absurdo Bueno, a ver Siempre que alguien Gobierna un país En este caso Rusia Sea hombre o mujer Le atacan por todos los sitios Lo que pasa es que Si además eres mujer Pues tienes como otros flancos Por donde atacar Es verdad Que ella también fue Bastante promiscua En sus relaciones sexuales También es verdad Que tuvo un marido Impotente Y además bastante idiota Entonces bueno Pues había que buscar Satisfaciones por otras vías Pero es cierto Que eso lo utilizaron Para atacarla Tanto en vida de ella Como posteriormente Sobre todo ya En la época bolchevique Pues se dijeron Auténticas aberraciones De ella Y en concreto De su vida sexual Luego se sabe Que todo fue mentira Pero bueno Evidentemente El machismo estaba Imperando en aquella época No solo en Rusia En Gran Bretaña En Francia Y en España O sea que era algo muy normal Pero sin embargo ella A pesar de todo Y ahora veremos Un poco sus grandes méritos Pues se mantuvo en el poder 34 años Que no es poco En un mundo gobernado Por hombres Y haciendo verdaderas maravillas Como vamos a contar En los próximos minutos Siempre con esa idea De verlo en el contexto Del siglo XVIII O sea No nos tenemos que olvidar De la época En la que estamos Recordemos que ella nació En 1729 Y falleció en 1796 Subió al trono En la década En la década de 1760 Pero bueno Marcó un poco El devenir De la historia De Rusia Como siempre Jesús ¿Cuál es la fecha Que nos propones En esta semana Para viajar Contigo En el cronovisor? La fecha es El 27 de febrero De 1774 Adelante Pasen Jesús Callejo Les está esperando Junto al cronovisor Jesús La mujer que tenemos Delante de nosotros Nosotros aquí sumidos Un poco en la oscuridad Para que no nos vea Es Catalina la Grande Y está haciendo Una de las cosas Que más le gustaba Y con la que ha pasado A la historia Quizás por sus cartas Y la documentación Manuscita por ella Sí Bueno Ella fue una gran escritora Luego comentaremos También esa faceta Hay mucha gente Que desconoce Que ya escribió muchísimo No solo esta correspondencia A muchas cartas A muchos personajes Ilustres de la época No solo rusos Sino también franceses Y bueno Además escribió Un diario íntimo Unas memorias Proverbios Escribió muchísimas cosas Pero en este caso Bueno pues la estamos pillando En su palacio En el Palacio de Invierno En San Petersburgo Como no En su escritorio Y escribiendo una carta ¿A quién? Habría que preguntarse ¿No? No me quiero acercar tanto No me quiero acercar tanto Porque claro Nos puede ver Y no queremos Romper la intimidad Ni romper El destino De la historia ¿No? Claro Bueno pues la carta No va dirigida A su marido A Pedro III Va dirigida A uno de sus amantes Entonces podríamos decir Bueno ¿Cuál de todos? Se contabilizan 21 Además reconocidos por ella ¿No? Dentro de sus memorias No tenía ningún Recato En decir con qué se había acostado Y lo que había hecho Pero en este caso Es un amante muy especial Un amante que influyó muchísimo En la política rusa De aquella época Influyó muchísimo A nivel sentimental En ella Y en ciertas conquistas Que supuso La expansión territorial Por ejemplo La península de Crimea Se debió a este personaje Estamos hablando De Grigori Potenkin Grigori Potenkin Además de un oyente Le dirá Potenkin Potenkin El acorazado Me suena de un acorazado Y de una película De una película De 1924 De 1925 De Serguéi Einstein Que tiene que ver Con un motín Que ocurrió En este acorazado Potenkin Pues unos cuantos años antes Evidentemente El nombre se lo pusieron Porque el personaje Fue muy famoso No porque fue amante De Catalina la Grande Sino porque fue un general Fue un príncipe Bueno, tuvo todo tipo De títulos Te puedes imaginar Por la gestión Que él hizo Y bueno Pues estaba Enamorada Hasta las trancas Catalina la Grande Y en este momento En una de las cartas Que la hemos pillado Podemos incluso Si nos acercamos un poquito Leer El encabezamiento Y eso nos indica mucho El fervor Que le tuvo Bueno, hasta el punto Que Potenkin Vivía dentro del mismo Palacio de Invierno De San Petersburgo Pero unos pisos más abajo O sea, que se veía Frecuentemente Y no había ningún disimulo Había movimiento Había movimiento En la escalera ¿No? Había movimiento En todas las estancias Bueno, lo que A ver, traduce del ruso Por favor Bueno, ya sabes Que mi curso acelerado De ruso Pues me permite traducir Esta carta Que empieza así Mi querido amigo Te amo mucho Además esto lo ha puesto En mayúsculas Eres tan guapo Tan inteligente Jovial Y divertido Cuando estoy contigo No me importa el mundo Nunca he estado tan feliz Este es el inicio No seguimos leyendo Porque en fin Hay otras cosas Que vamos a preservar La intimidad ¿Qué indica esto? Evidentemente No se llegaron a casar Pero funcionaban Como un matrimonio De hecho A veces Entre ellos Se decían Querida esposa Querido marido O sea que no había Ya te digo Ningún disimulo Y era Vos Populi Dentro del palacio De la corte ¿En esta época Ella seguía casada Con Pedro? Sí Bueno, bueno Seguía Pedro en este momento Tiene una historia Muy curiosa Porque Él ya era viuda Era viuda Porque Pedro Contamos un poco La historia Es cierto que en este momento Conviene un poco Decir Cómo estuvo casada Cómo Al final El marido muere De una manera sospechosa Sabemos que muere En parte por El anterior amante A Potenkin Que era El conde Orlov Y aquí evidentemente Ya Lo que hace Es guardarle El luto De la forma Que yo lo guardaba El luto Es decir Llevando a la cama A toda aquella persona Que interesaba Cuento un poco Para entender Qué papel pintaba Aquí Potenkin Ella se casa Con Pedro III Que era alzar de Rusia A través de una serie De conspiraciones Era un matrimonio De conveniencia No llegan a reinar Porque en ese momento Está Isabel I Era de la emperatriz De Rusia Cuando muere ella En 1762 Es cuando accede Al poder Pedro III Y cuando accede Al poder Que es en el mismo año En que muere La emperatriz Isabel Solo está Unos seis meses Gobernando Es decir De enero Hasta julio De este año De 1762 Ahí se produce Un golpe de estado Un golpe de estado Propiciado Por la misma Por la misma esposa En este caso Por Catalina la Grande A los pocos días Qué casualidad Pedro III Muere Es decir Estamos hablando De que en ese momento Pedro III Desaparece de la historia Ella tiene distintos amantes A partir de aquel momento Entre ellos Por supuesto El príncipe Orlov Y más adelante Estaríamos hablando De Potenkin Que quiere decir Que en este momento Evidentemente Ya había tenido Un hijo Que era Pablo Supuestamente Con su marido Digo supuestamente Porque ella luego Reconoce las memorias Que no es de No es de Pedro III Sino que era De uno de sus amantes De la época De aquel momento Y no sabía cuál era Claro En esta relación Que tiene con Grigori Potenkin También Tiene un hijo En este caso Una hija Que nace en 1775 Un año después De asistir A este cronovisor Donde está escribiendo Esta carta Que se sabe Que es de Potenkin Que se llama Elisabeth Grigorevna Tenkina Y te puedes imaginar Nacho Que nunca fue Reconocida Porque evidentemente Era un amor secreto Secreto entre comillas Era un fruto prohibido De esa relación Pero es que lo mismo Pasó con su hijo Pablo Que se sabe Que fue de una relación Con el Chamberlain Sergei Saltikov Lo mismo Pasó con su hija Ana Petrovna Y lo mismo Pasó con su otro hijo Alexei Que fue su padre Ni más ni menos Que Grigori Orlov Es decir Que tuvo varios hijos Tuvo varios abortos también Pero siempre La presencia De su marido fallecido Estuvo De alguna forma Flotando en el ambiente Flotando en el palacio Porque la muerte Que él tuvo Fue una muerte Bastante accidentada Y se sabe Que fue asesinado Más bien estrangulado Poco después De iniciar Su romance Con Saltikov Catalina Se buscó Un nuevo amante Su propio marido Después de siete años Pedro y Catalina Consumaron Finalmente Su matrimonio Aunque quizás Fuese del dominio Público En la corte Que Catalina Tenía un amante Se creó Un engaño Para demostrar Su castidad Las alcahuetas Le proporcionaron A la emperatriz Isabel Las pruebas Del tardío Lecho nupcial Para que Catalina Pudiese hacer pasar Cualquier hijo Que hubiera engendrado Como el heredero Legítimo de Pedro En otoño El plan de Catalina Estaba a punto De tener éxito Al fin La gran duquesa Estaba embarazada Discretamente La corte Se preguntaba Si el padre Era en realidad Su marido Pedro O su amante Sergei Saltikov Catalina Nunca confesaría Su secreto Escuchábamos un fragmento De un documental De Canal Historia Titulado precisamente Catalina la Grande En donde Jesús Callejo Nos hablaban precisamente De esos inicios Un tanto Dubitativos De los embarazos De nuestra protagonista De Catalina la Grande Y lo que tardó En tener Esa primera Descendencia Ese primer retoño En un ambiente En el que Precisamente Lo que se buscaba Era eso En los estratos Más inferiores De la sociedad Se buscaba Tener hijos Para mantener Un poco A la familia Cuantas más manos Pues trabajando Más recursos Para la familia Y en los estratos Más altos De la sociedad Lo que se buscaba Era un heredero El primer heredero Había que preservar La dinastía Esto era algo muy normal En todas las monarquías Europeas Si tú no tenías Descendencia Pues tenías Todas las posibilidades Que fueran Los austrias Los romanov O los que quieras Pues se extinguiera En este caso Si se quería Que se mantuviera La descendencia ¿Qué ocurre? Pues evidentemente Que el marido Que le asignan A Catalina Tú lo decías En la introducción Ella no era rusa Ni tampoco se llamaba Catalina Era Sofía Federica Augusta Era una princesa Austriaca De segunda o tercera categoría Que al final Por las intrigas De esa gran emperatriz Isabel I de Rusia Pues consigue Que se case Con su sobrino Que era Pedro III Porque la propia emperatriz Isabel no tuvo descendencia Ella quería Que hubiera alguien ahí Que siguiera ese linaje Esa dinastía Y bueno Las papeletas Le cayeron A esta jovencilla Porque cuando se casa Ya tiene 15 años Que luego Con el tiempo Se tiene que cambiar de nombre Tiene que cambiar de religión Ella era luterana Se tiene que cambiar A la religión Que era cristiana ortodosa Y tantas y tantas cosas Bueno pues Evidentemente Era un matrimonio Que estaba abocado al fracaso Porque de hecho Como eran muy jovencillos los dos Durante los 7 primeros años Pues no tuvieron relaciones carnales Cuando al final las tienen Estamos jugando al parchís Bueno Tiene ya dos abortos Pero se sabe Que él Parece Parece sí A él le gustaba mucho jugar No solo con el parchís Sino a los soldaditos de plomo Le interesaban más Los jueguecitos infantiles Hasta el punto De que Pedro III Se granjea Muchos enemigos Porque no sabe gobernar No sabe Bueno no sabe gobernar Cuando todavía está Un poco en la sombra De Isabel I Pero cuando llega al poder No le dura nada El poder Ya te digo En el momento que muere Isabel I Él asciende al trono Junto con ella Como consorte Pero durante A los 6 meses Se granjean tantos enemigos Hombre todo el mundo sabía Que era un déspota Que era un ignorante Que era un alcohólico Que además era muy infantiloide Que era un germanófilo Con lo cual no gustaba nada Encima que alguien Accediera al trono de Rusia Teniendo muchas simpatías Por Prusia No gustaba nada Era bastante inseguro Era muy insensato Y por supuesto muy arrogante Bueno todo eso Obligó por ejemplo A cortarse las barbas Los sacerdotes Los popes De la religión cristiana ortodosa Generó una serie de revueltas Innecesarias Que no servían para nada Claro Catalina se da cuenta de esto Dice bueno Yo que hago con este botarate de marido Al final Ella misma da un golpe de estado Ayudado por el príncipe Orlov Y sospechosamente Unos días después El marido muere Según dice De unas hemorroides Ya ves tú Que versión más tonta Llegaron a dar en el momento Muere evidentemente Porque fue estrangulado Y se lo quitaron de en medio Desde ese momento Ya Catalina tiene El acceso libre Para reinar en Rusia Lo cual era muy complicado Porque te puedes imaginar Que la nobleza También estaba bastante en contra Estamos hablando De una princesa Que no era rusa Que llega allí De la forma que llega Como una conspiración interna Pero aún así Se mantuvo firme Supo dominar Y controlar Las rebeliones internas Sobre todo Triunfó mucho En lo que era La expansión territorial Consiguiendo Pues bueno Parte de Polonia Porque Polonia Entonces Igual que pasó Con la segunda guerra mundial Se la dividieron En varios estados Pero bueno Consiguió en Lituania Consiguió la península de Crimea Consiguió expanderse Y además Lo más importante también Dentro de los logros De Catalina la Grande Es que ilustró Una Rusia Bastante decadente En aquella época Estamos hablando Del siglo XVIII A pesar de que es El siglo de las luces Pero en Rusia No lo olvidemos Eran zares Eran monarcas absolutistas Ella Precisamente Por esa influencia francesa Que tenía Por esas cartas Que escribía por ejemplo A Voltaire A Diderot Ella financia mucho Lo que es la enciclopedia La enciclopedia francesa La enciclopedia de D'Alembert De Diderot Ella tiene una biblioteca amplísima Tiene 44.000 ejemplares Ni más ni menos Eso es muy curioso Porque nos está hablando De ese aspecto Más sofisticado Cultural De Catalina la Grande Lejos de De esa frivolidad Con la que se le ha conocido A través de sus cartas Con ese toque Un poco más Subido de tono Demostrando el movimiento Que había en la escalera En ese palacio De San Petersburgo En ese palacio de invierno Y precisamente El apego Que tenía ella A estos autores franceses Era mucho mayor Que el de otros Me atreveré a decir Monarcas Incluso Filósofos Y personajes ilustrados Del momento ¿Cómo era considerada En la época Por Voltaire Y todos estos Adalides También De la cultura europea? Si lees las cartas De Voltaire Que dirige A Catalina la Grande Son cartas de elogio Porque es una especie De ventana abierta A las nuevas ideas Ilustradas A las nuevas ideas Renovadoras Dentro del mundo De la cultura De hecho Ella en su corte Es un poco como Salvando las distancias Como hizo Leonor de Aquitania En la Edad Media Se lleva A todo tipo De artistas A arquitectos Ella busca Dentro de la arquitectura El neoclasicismo Que es lo que se llevaba Se llevaba En Gran Bretaña Se llevaba En Francia Y luego ella Lo importó A Rusia Entonces bueno Las cartas Son muy elogiosas Evidentemente Porque había alguien Además con el gran poder Que tenía Catalina la Grande Que hacía caso A todas estas Ideas enciclopedidistas De Francia Entonces De hecho ella Muchas de las obras Que escribía Las escribía en ruso Pero también las escribía En francés Las presentaba En francés O sea que Impuso de alguna forma También El idioma francés Igual que la moda francesa O sea eso también Renovó la moda La moda la utilizó Ya como un instrumento También De diplomacia De tal manera Que ella vestía Muchas veces La moda francesa De hecho Cuando iba Hacía revisión Al ejército Ella iba en pantalones O sea ella Se vestía de uniforme Y se ponía también pantalones Lo cual eso llamaba Mucho la atención Era muy carismática Y gustaba al ejército Que así fuera Que tuviera ese acercamiento Sí porque además La historia de Rusia Siempre se ha caracterizado Precisamente Porque claro Geográficamente Está en un lugar muy frío Al este de Europa Muy alejado De todas las corrientes De pensamiento Es como un país Con una historia Una tradición más conservadora Y sin embargo Es cierto que hay Como grandes A los que hemos dedicado Cronovisores Como Dostoyevsky Grandes autores Grandes literatos Grandes pensadores Pero son como pequeñas islas Dentro de un mar De conservadurismo Que es lo que ha caracterizado A Rusia Y llevar Europa A Rusia En aquella época Debió de ser Para unos Lo más fascinante Lo más snob Pero también para otros Lo más criticable Era criticable A ver No olvides Nacho Que estamos hablando Del despotismo ilustrado Que se llamaba Ella desde luego De demócrata No tenía nada Pero es verdad Que abrió Ya te digo Esas puertas De su palacio A ideas Bastante avanzadas Sobre todo A nivel arquitectónico Y a nivel cultural Porque bueno Pues ahí se codeó Con lo mejorcillo De la época Ella hizo que Por ejemplo Lo que ahora mismo Es el palacio de la hermitage La gran colección de arte Pues lo financió Y lo estableció ella Era una gran coleccionista De arte Y de hecho Ese palacio de la hermitage Que está Muy cerquita de San Petersburgo Pues lo que hizo era Rellenarlo de obras De los mejores pintores De aquel momento De Van Dijk De Rembrandt Por supuesto De Murillo Como no Murillo era muy apreciado En aquel momento también Y lo que hace Es que luego se amplía Ese palacio de la hermitage Se convierte Luego se amplía Al pequeño hermitage Y al viejo hermitage Porque no cabía En toda la colección de arte Que ella iba trayendo Aparte de su colección personal Que eran más de 4.000 cuadros Que ella tenía Hay una colección de Egipto Muy importante En este museo Es que me acordaba ahora Cuando lo has dicho Y quería mandar Un beso muy grande Y un abrazo muy grande A Kata Katia Que nos escucha Desde Moscú Es una amiga rusa Que nos escucha ahí Con su familia Ella es rusa Y habla perfectamente español Y a mí me dio Una sorpresa muy grande Porque creo que lo comenté Una vez Me mandó una vez A través de Facebook Un vídeo Que se había grabado Con una de sus hijas En el museo Del ermitas Explicándome La colección egipcia Que había allí En el Desde la entrada Estaba todo absolutamente nevado Fue un invierno Hace 2 o 3 años Pues un abrazo muy grande Para Kata Que seguro que nos está Escuchando ahora mismo Hablando de la historia De su país Que cuando hicimos Es el de Dostoyevsky Me mandó Cómo se pronunciaba El nombre de Dostoyevsky En realidad Que era bastante Más complicado Y no me atrevo A repetirlo A saber Cómo se dieran ruso Todos estos nombres Uno de los amantes Que tuvo Catalina Grande Fue Rizky Korsakov Pero no el compositor Sino el abuelo Del compositor Entonces bueno Prefiero un poco Para que veas también Esa parte musical De compositores Que no era evidentemente Rizky Korsakov El gran compositor No fue coetáneo de ella Pero bueno Si tuvo algo que ver Con su familia Y ella Está claro Que imprimió Un carácter A Rusia En aquel momento Que por una parte Ciertos nobles No les gustó nada Porque bueno Les privaba De algunos de sus derechos Y sus privilegios Pero por otra parte El pueblo Si que la quería Porque veía Que bueno Que de alguna forma Estaba cercana A esas inquietudes Hasta el punto De que ella abrió Bastantes hospitales Colegios Ya creó El instituto Salvoni Para doncellas nobles Es decir Es el primer instituto Que se crea para niñas Fíjate Doncellas nobles Es verdad Que el pueblo Llano no tenía Derecho a ello Pero si para ciertas mujeres Que querían Una cierta educación Y entonces bueno Pues se abrió ese colegio Que hasta ese momento Ese instituto No existía Muchos orfanatos Por otra parte Había muchísimo niño Por ahí De padre desconocido Que necesitaba ser acogido Y además que tuviera Unas condiciones dignas Pues ella lo hizo Renovó Por ejemplo Todo El articulado obsoleto Del código civil Y del código militar Que tenía Rusia En aquel momento Que llevaba vigente Durante un siglo Y que por supuesto No lo aplicaba a nadie De hecho Ella hace lo que es El NACAD El NACAD es el nombre Que recibe esta legislación Rusa ¿Y en qué se basa? Pues se basa Prácticamente en los principios De Montesquieu En los de John Locke O en los de César Becaria Que eran los Los juristas Más importantes Que había en aquel momento Prácticamente En ideas avanzadas Para eso Para que no hubiera Indefensión al reo Y para que tuviera Una serie de seguridades Jurídicas Cosa que hasta ese momento No lo había Es decir Que utilizó Muchísimas de sus estrategias Muchas de sus armas Para eso Para modernizar el país Y efectivamente Esos 34 años Lo favorecieron Catalina salió De la rebelión De Pugachev Mucho más fuerte Y mucho más consciente De lo que necesitaba hacer No sólo para asegurarse El control del país Sino también Para mejorar Un poco la nación Catalina purgó Todos los rastros De rebelión De su país El nombre De Pugachev Se convirtió En un sacrilegio Incluso cambió El nombre Del hogar Del traidor Y le puso Potemkinskaya En honor a Potemkin Su compañero En el poder Durante 21 años La emperatriz Abordó la delicada Tarea de reformar Su sociedad esclava Reescribió Las leyes rusas Construyó escuelas En cada rincón Del país Y continuó Haciendo crecer Su imperio Cuando terminó Rusia se expandía Por Europa y Asia Hasta América del Norte Tuvo muchísimo éxito En cuanto a las conquistas Militares Y el expansionismo Realmente convirtió A Rusia En la superpotencia De su época Una potencia Imperial europea De un modo En que ni siquiera Lo había sido Bajo el mandato De Pedro el Grande Aún con todos Sus logros La imagen de Catalina Se ha visto deslucida Por siglos De calumnias Lascivas Como mujer De gran poder Era un blanco fácil El mito De Catalina Y su vida sexual Es de algún modo Una de las grandes Injusticias De la historia Esas indignantes mentiras Sobre su sexualidad No son nada más Que un intento De destruir la idea De que una mujer Podía tener poder Y ejercerlo con la confianza Con la que ella lo hizo Ese mito De su sexualidad Decía este nuevo corte Del documental Catalina la Grande Del canal Historia Que es lo que Ha opacado Y ha cubierto Con un velo denso La historia real De esta mujer Extraordinaria En el siglo XVIII En Rusia Jesús Lo comentabas antes No solamente Esa expansión geográfica Política Imperial De Rusia Todos los avances Desde el punto de vista De las escuelas Incluso De las investigaciones Científicas Que se hicieron En el momento Los orfanatos Y bueno Que se veía un poco El apego Que tenía ella Aún no siendo rusa Por su propio pueblo Su pueblo adoptivo Y hay una historia Que quería que me contaras La relación De Catalina la Grande Con la viruela Que gracias a ella Pues salvó Muchísimas vidas Sí, así es Estamos hablando De una época Donde todavía No se había descubierto La vacuna Contra la viruela Por parte de un médico inglés Que era Edward Jenner Que hay toda una revolución Porque Una revolución médica Importantísima Porque hasta ese momento La viruela Bueno Era una pandemia terrorífica Morían muchísimas personas Y de hecho En Rusia A mediados del siglo XVIII Se sabe Que habían muerto Más de dos millones De personas Como consecuencia De la viruela Ella era muy consciente De todo esto Entonces bueno Descubrió Como estaba Tenía muchas relaciones A nivel europeo Descubrió Que había un médico inglés Que no era Edward Jenner Evidentemente Pero era Thomas Tinsdale Thomas Tinsdale Había descubierto Un sistema Todavía no vacuna Pero un sistema De inocular Lo que era La vacuna Es decir Lo que era La propia enfermedad Para Prácticamente inmunizarte Que es un poco Lo que Lo que hemos hecho ahora Con el COVID Lo que hizo Balmis Por ejemplo Con la famosa expedición De la vacuna Cuando llevaba unos cuantos niños Claro la vacuna Iba pasando de oca a oca Por así decirlo Entonces bueno Pues lo que hizo fue Ella Ella se prestó a voluntaria Ella y luego su corte Y por supuesto Su hijo Pablo Para que le inocularan La vacuna Y La vacuna No La viruela Perdón No era Ya digo No era una vacuna Ya sabes que la vacuna Viene un poco también De lo de la vaca Que es donde Se empezó a ver Los síntomas Para conseguir luego Lo que sería El principio activo De la vacuna Entonces Le inoculan la viruela A ella A toda su corte Al hijo Y a todos aquellos Que quisieron hacerlo Evidentemente funcionó Porque ella No había padecido la viruela Pero sí mucha gente Muy cercana a ella Y consiguieron evitarlo Entonces eso Lo hizo extensivo ya Al resto de la población Y se sabe Que de una forma directa Gracias a ella Y gracias a este médico A este médico inglés Pues unos 10-15 años antes De que Edward Jenner Inventara la vacuna O la descubriera La vacuna Sí que sirvió Para que mucha gente En Rusia Que no tenía otros medios Tenemos que recordar Que la Rusia de aquella época Lo que era la Rusia La Rusia Más rural Bueno pues era Morían de hambre Morían de suciedad Y morían de frío En aquel momento Entonces Ella hizo algo Que no habían hecho Sus antecesores Porque es verdad Que no había ningún médico Que había descubierto Este sistema Este método inocular Lo que era la propia viruela Pero consiguió Ya tengo Unos aciertos Unos adelantos Tremebundos Y gracias a ella Está constatado Pues evitó Que muchos más Millones de rusos Llegaran a morir A lo largo del siglo XVIII Ya cuando Edward Jenner Descubre Todo esto pues evidentemente Ya sirve para que se expanda La vacuna A todos los lugares Incluido en España Donde ya contamos una vez Lo de la expedición Balmis Que también fue una de las gestas Más importantes Dentro de esas expediciones Humanitarias Que hubo en la humanidad Y a Balmis Pues hay que reconocerle A Balmis Y a Isabel Zendal Zendal Su compañera Y la enfermera Que ayudó precisamente A este beneficio Para la gran humanidad Esa historia la contamos Desde el programa especial Que hicimos en Elda Hace un par de años En Alicante Una historia muy desconocida Y que aquí en Madrid Desde donde hacemos el programa Con el hospital Que se ha abierto Con el nombre De esta enfermera Pues se ha recuperado Un poquito Pero queda mucho Mucho Por recordar Y seguir haciendo Un poquito más de historia Como de Catalina la Grande Que quedan ahí Algunos flecos Tenemos un par de minutos Jesús Bueno Se puede contar Muchísimas cosas Además Ella escribió Libretos de ópera Que también Bueno Ya digo que Diarios satíricos Cuentos de hadas También para Para sus hijos Y para sus nietos Obras de teatro Libretos de ópera Entre ellas Por ejemplo O Estos tiempos O El chamán de Siberia Son de los títulos Más recordados Se imprime por vez primera Papel moneda En su época Y luego a partir de ahí Se prosiguió Fue La que Secularizó Los bienes De la iglesia ortodosa Con lo cual Pues hizo que Ese poder eclesiástico Se redujera bastante Y que tuviera un control Imperial Muchísimo mayor Y efectivamente Todo sirvió un poco Para eso Para asentar Las bases Tanto De la industria Como del poderío militar Que lo tenía Sin ninguna duda Y lo reforzó Muchísimo más Hasta que llega El zar Nicolás II Y que sirvió Precisamente Para eso Para que Se asentaran Una serie de ideas Liberales Bastante expansionistas Ya no digo Democráticas Porque no era Un sistema democrático El que había allí Pero sí Que ayudó muchísimo Para la mejora Cultural Social Y médica De la Rusia Del siglo XVIII Bueno pues La historia Merecía la pena Recobrar la figura De Catalina La Grande Para No solamente Intentar hacer Un poquito más De historia Como hacemos En nuestro programa Aquí en Ser Historia Y en la cadena Ser Todas las semanas Junto con Jesús Callejo Sino también Para limpiar Un poco la imagen De esta figura Que la historiografía Sobre todo En el siglo XIX Y parte del XX Pues ha vertido Sobre ella Falacias Y historias Que Aun siendo reales Que yo no voy a decir Que no fueran reales Algunas de las cosas Que se han dicho de ella Desde luego No tienen que ensombrecer Nada de lo que hizo Y sobre todo Que muchos hombres Lo hacían también Y no se ha dicho Nada de ellos Siempre se habla De su real Católica Majestad De Felipe II Y el hombre Bueno Pues era un Viva la Virgen O Felipe IV Vamos Está claro Bueno Tenemos un Antecedente en España Que fue Isabel II Por favor Que también Tuvo una vida sexual Bastante animada Pero bueno Es cierto Que el hecho de ser mujer Pues servía un poco para eso No te cuento Que una de las grandes Leyendas falsas Que corrieron En torno a la vida sexual De Catalina la Grande Fue que murió Por una hemorragia Al ser penetrada Por un caballo Entonces para que veas Dice que practicaba La zoofilia Se sabe que es mentira Totalmente Pero bueno Para que veas Que ya cuando llegan Los bolcheviques No tuvieron ningún reparo En soltar este tipo De barbaridades Diendo como murió Ella murió De una complejía De un derrame cerebral Mientras estaba en el retrete Pero no tuvo nada Que ver con zoofilia Ni con ninguna práctica Totalmente aberrante De su ejercicio sexual Ella no tuvo ningún reparo En reconocer Que tuvo muchos amantes Pero desde luego Nunca relaciones Con un caballo Jesús Callejo Crononauta Y también escobulero Os recomiendo desde aquí La escóbula De la brújula Todas las semanas En Podium Podcast El viernes Publicado puntualmente Un nuevo tema Un nuevo programa En esta ocasión Sobre qué vais a hablar Me consta que Me va a gustar mucho A mí también me consta Porque sale Egipto Vamos tras los pasos Y las aventuras De Indiana Jones Qué bonito Por supuesto A través de los objetos míticos Y los lugares míticos También y mágicos Que fue buscando Tenemos a Salva Rubio Que ha escrito Una obra perfecta Sobre la saga Y el universo De Indiana Jones Que no solo son Sus cuatro películas Otra se va a estrenar También el próximo año Entonces bueno Pues nos parecía Que era el momento adecuado Para hablar de esos objetos míticos Algunos reales Fundamentados en la tradición sagrada Y otros totalmente inventados De cabo a rabo Quedó realmente Un programa muy mítico Mítico Desde luego Lo escucharemos En Podium Podcast Os recuerdo La escúbula De la brújula Como siempre Jesús Callejo Crononauta Fantástico Volver a hablar contigo En este caso De un personaje Del que yo tenía ganas Catalina La Grande De Rusia Como siempre Muchísimas gracias Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Muchas gracias a ti Nacho Hasta la próxima semana En todos los límites Del imperio Mis súbditos Siguen preguntándose Cuál es la fuente De conocimiento De la reina De los egipcios Bien sabéis Que todo está En la biblioteca De Alejandría Mentís Cleopatra Hay cosas Que no están En la biblioteca Julio ¿Por qué los romanos Sois siempre Sois siempre tan Tan obtusos? ¿Acaso no sabéis En Roma Lo que es la historia? Ser historia Con Nacho Ares Todo lo que quisiste Saber de la historia La madrugada del sábado Al domingo En la cadena ser Levántate Osiris De nuevo cuentas Con tu espalda O tú Cuyo corazón Está quieto Ahora tienes Tus vértebras O tú Cuyo corazón Está quieto Colócate Sobre tu costado A fin de que Vierta agua Debajo de ti Te traigo Un pilar Jet de oro En el que Podrás alegrarte Palabras que se pronunciarán Sobre un pilar Jet de oro Ensartado en un cordón De fibra de sicomoro Humedecido con la savia De la planta Que tiene la vida En sí misma El día del entierro Aquel a quien se le coloque Este amuleto En su cuello Será un bienaventurado Eminente En el más allá Y el día del principio De año Será como los que están En la comitiva De Osiris Esto ha sido Verdaderamente eficaz Millones de veces Es la voz De nuestro compañero Julio López Leyendo un fragmento Del libro De los muertos En donde Se nos habla De la figura Del dios Osiris Uno De las Uno de los dioses De las divinidades Más importantes Del panteón egipcio Y que Nos abre las puertas Tanto a nosotros Como a los antiguos Egipcios Para adentrarnos En el mundo Del más allá Osiris Es quizá Una de las divinidades Más conocidas Más populares Para los seguidores De esta cultura Del valle del Nilo También Era una de las divinidades Más importantes Del panteón egipcio Como el esposo De la diosa Isis El padre Del dios Horus Esa triada Que en definitiva Marcaba El pilar Más sólido De la religión De los antiguos Egipcios Una religión Que nosotros De alguna manera Hemos heredado Tiempo después A través del cristianismo Y que No nos resulta Extraño Cuando hablamos De Osiris O de la diosa Isis O del dios Horus Porque Vemos muchos Paralelos Que todavía Siguen vigentes En nuestros días Este es el tema Principal La figura De Osiris Del libro Que tengo En mis manos El mito De Osiris En el antiguo Egipto Una publicación Realizada por La editorial Glifos Cuya autora Amparo Arroyo De la fuente Ya nos está Atendiendo aquí Junto a nosotros En Ser Historia Amparo Bienvenida a Ser Historia Sí Hola Nacho Encantada El mito De Osiris Es el título En el antiguo Egipto Es el título De tu trabajo Publicado por La editorial Glifos El mito De Osiris En el antiguo Egipto Significado E iconografía Imagino Que el trabajo Que rodea Un poco A un tipo De trabajo Como este Está un poco También En el hecho De buscar Fuentes Ahora lo veremos Iconografías Pensamientos Paralelos En otros Aspectos De la religión El mito De Osiris Realmente Sabemos Cuál es El origen De esta historia De esta tradición Que ahora Abordaremos Aquí en los próximos Minutos Sí Bueno Hay Como sabes Muchas teorías Al respecto De cuál puede ser El origen Se ha hablado Mucho De que el mito De Osiris Podía tener Su origen En un Arcaico Mandatario En un rey Arcaico Muerto Y posteriormente Divinizado Sin embargo Las últimas teorías Descartan Esta Esta opción Y tienden A pensar Que bueno Es una Divinización Del renacimiento Como forma Global Tanto del renacimiento De la naturaleza En el antiguo Egipto Como también Del renacimiento O el ansia Del renacimiento Del ser humano Acabas de Comentarlo Quizás La idea De poner Nombre Y apellidos A un personaje En el que Quizás De una forma Idealizada Romántica Cuando entramos En el mundo De los mitos Sucede En el cristianismo Sucede En el mundo Del islam Sucede En el judaísmo Siempre Tendemos A intentar Como digo Poner Quizás No tanto Los sacralizados Sino el elemento Humano Que justifica Un poco Los orígenes De todo ello Pero en el caso De Osiris Parece Bastante Difícil En el sentido De que Bueno A lo largo De miles De años Se ha especulado Mucho Con Con el origen De estos pensamientos Y es realmente Bueno Complicado Si no imposible Dar con Esa cuna Quizás El origen Este más En el propio Los propios Trabajos Del ser humano Esos agricultores Esos hombres y mujeres Que salían Al valle Para intentar Hacerse Con Con el alimento E intentar Interactuar También Con lo que Tenían alrededor Todo ello Marca El arquetipo Inicial A partir Del cual Podemos decir Que surge El mito De Osiris Sí Claro Lo que decía El renacimiento Todo ese Trabajo Que mencionas Que los egipcios Veían en su día a día Es importantísima La cosecha En Egipto Y además Está muy marcada Por otro Proceso De renacimiento Que es el de la propia Crecida Del río Entonces Los egipcios Ven constantemente Ese renacer De la naturaleza Y ansían integrarse En él Es decir Si todo renace A su alrededor Si todo vuelve A florecer Si el agua Del Nilo Vuelve a llegar A Egipto Puntualmente ¿Por qué no El hombre Va a renacer También? En todo eso Es en lo que Probablemente Se asienta Este mito Que habla En el fondo De eso De un renacimiento Y de una forma En cierto sentido De vencer A la muerte Además Es un mito Que desde el punto De vista Poético Desde el punto De vista Estético Marca Un poco Toda la historia Del antiguo Egipto Aunque Lo escuchábamos Y lo comentábamos Ahora Amparo No tenemos Un punto real A partir del cual Decir Bueno pues El mito De Osiris Comienza aquí O surge por esto O surge por lo otro Los egiptólogos Al igual que Todos los científicos Tenemos O tenéis La idea De decir Bueno pues Esto empieza En un momento En un momento Dado de la historia A partir de esto A partir de otro Pero es muy difícil Es muy difícil Saber cuándo Surge realmente Y cuáles son las razones Que llevan a ello Sí claro Es muy difícil Tenemos quizá Un hito Muy importante O dos hitos Muy importantes Para Saber Cuando se puede Iniciar El mito De Osiris Y qué bases Tenemos Aunque como dices Seguridad Es muy difícil Si me permites Precisamente He tratado De hacer este libro Un poco Para Tratar de fijar Cuáles son Las características Esenciales Del mito De Osiris En el antiguo Egipto Porque muchas veces Cuando se está hablando A lo mejor De una tumba Del reino nuevo Se tiende a relatar El mito de Osiris Del que nos habla Plutarco En época muy posterior En torno al siglo I o II Después de Cristo Entonces Como decía Estos dos hitos Que podemos basarnos Para intuir El origen del mito Por un lado Son los datos Que tenemos En los textos De las pirámides Primeros datos Que tenemos Por escrito Sobre el mito Y por otra parte Es muy interesante Los datos arqueológicos Que podemos tener En ávidos Porque allí Las tumbas De las primeras Dinastías Están muy vinculadas Con Osiris Porque los reyes A su muerte Los faraones Se identificaban Con Osiris Y por tanto Con posterioridad Se empieza a creer Que esas tumbas O que allí Estaba realmente Enterrado Osiris Es decir Se empiezan a mitificar Casi de manera colectiva Todos esos faraones Tinitas Los faraones De las primeras dinastías Esas son las primeras Noticias Más Claras Que tenemos Sobre el mito En el Antiguo Egipto Un mito Que marca No solamente La historia de Egipto Sino también De otras culturas Que se inspiraron Incluso el propio Antiguo Egipto Los propios egipcios Pudieron haberse inspirado En otras tradiciones Locales O exteriores Que marcaron Un poco ese pensamiento Y que hoy Es muy difícil Separar Cuál es Lo propiamente autóctono Lo propiamente faraónico De lo propiamente Venido O bebido De otras fuentes Y de otras inspiraciones Posteriores En el sentido De que Los antiguos egipcios Siempre Decimos Bueno Pues fueron los pioneros En esto o en lo otro Pero La historia Muchas veces No sabe realmente Cuál es el origen De cuál es el origen real Y la autenticidad Y la singularidad De muchos de estos mitos Claro Siempre hay una interacción Entre culturas Es muy difícil Aislar por completo Lo que es lo egipcio De lo que pueda ser Lo oriental Con posterioridad El mito Se va a relacionar Con Biblos Por ejemplo También lo recoge Plutarco Cuando Isis Va hacia Biblos A buscar El cadáver De Osiris Pero Es como dices Muy difícil Separarlo Digamos Aislar Una cultura De otra Cuando estaban Constantemente Relacionadas Eso Se Subraya A partir de época Ptolemaica Cuando ya se mezcla Todo lo que es El antiguo Egipto Con Grecia Y con Roma Y se produce Ese sincretismo Que a mí particularmente Me atrae mucho Pero que En realidad Ya empieza Digamos A contaminar Lo puramente Egipcio Que quizá Como te digo Donde con más claridad Puede verse Es en los textos De las pirámides Las fuentes En este caso Más allá De las pruebas Materiales En este caso Lo acabas de mencionar Los textos De las pirámides Con ese origen De hace casi 4.500 años Delimita un poco También el conocimiento Que tenemos De estos mitos También sazonado De reflexiones Posteriores De sacerdotes De escritores Que han hablado Un poco De toda esta Tradición Es muy difícil Buscar el origen Pero también Es interesante Descubrir Cuál es El punto inicial Del mito de Osiris A partir del pensamiento De muchas personas Que han ido Aportando Y enriqueciendo La forma De pensar Del propio Osiris Sí Claro El mito Es mucho más amplio De lo que Habitualmente Se ve De hecho Si Si todo Sigue Como espero Este es El primer libro De De una historia Del mito De Osiris Un análisis Del mito De Osiris Que quiero continuar A través de Grecia Y Roma Y posteriormente Incluso En la Edad Media El renacimiento Cuando se reinterpreta Este mito A través del hermetismo Egiptizante Por ejemplo Ya En el siglo XV Que es Muy interesante Pero Como bien dices El mito Está tratando Un aspecto Casi universal Del ser humano Una preocupación Universal Por una parte Ese renacer Más allá de la vida Y por otra parte También Esa eterna lucha Entre el bien Y el mal No hay que olvidar Que el mito De Osiris Tiene esa contrapartida Constante Que es Seth Que es el hermano Que asesina A Osiris Y por tanto Luego Es Horus El hijo de Osiris Quien debe Volver a establecer Ese equilibrio Entre el bien Y el mal Y por lo tanto Como digo Son sentimientos Este mito Como otros muchos De la antigüedad Está transmitiendo Sentimientos Que son intínsecos Al ser humano Y por eso Probablemente Tiene esa pervivencia A lo largo del tiempo No solo en Egipto Sino también En la edad antigua Tanto en Grecia Como en Roma Y como digo Posteriormente Es algo que no No termina nunca De dejar de reinterpretarse Y eso es probablemente Lo más interesante De este mito ¿Cómo llegas tú A manifestar Ese interés Tan profundo En la figura De Osiris? Pues yo Realicé mi tesis Sobre el culto A Isis En el mundo Greco-latino Bueno Eso fue lo que Empecé a estudiar Durante mi doctorado Y luego me encontré Con una pieza Apasionante Que es la tabla Isiaca Del Museo de Turín Que no sé si conoces Probablemente Una pieza Apasionante Con una iconografía Muy compleja Que es una pieza De culto A Isis En el mundo Greco-latino Probablemente En Roma Terminada la tesis Después de estudiar Mucho Pues eso El culto A Isis En Grecia Y en Roma Hablaba un día Con David Hernández Uno de los editores De Glifos Decía que me había quedado Un poco como huérfana De tener uno De estos proyectos Parece que estás Deseando terminar la tesis Pero luego Te falta algo Y le comenté Que quería hacer esto Un estudio Del mito de Osiris Porque claro Isis y Osiris Evidentemente Están muy vinculados En el mundo Greco-latino Es el culto isiaco El que parece Que lleva la bandera De los cultos egipciantes En Roma Pero detrás Está toda esta teoría Del mito Y le comenté a David Que quería hacer Un libro Un estudio Sobre el mito de Osiris Desde el antiguo Egipto Hasta el renacimiento Al menos el renacimiento Porque me había encontrado Con una representación Del mito de Osiris Bueno, me había encontrado Todos sabemos que hay Una representación Del mito de Osiris En los techos De las estancias vaticanas De las estancias Borgia Y que quería hacer ese estudio Y David me dijo Eso no es un libro Amparo Eso es un tres Empieza por hacer un estudio En el antiguo Egipto Sigue con Grecia y Roma Y acaba con el renacimiento Y con la edad media Entonces a partir de ahí Ya me puse Con el mito de Osiris En el antiguo Egipto Y bueno Este libro Que en realidad He profundizado Más de lo que En un principio Esperaba hacer Porque parece mentira Pero nunca Nunca se acaban De encontrar nuevas cosas Y de aprender Además tendemos A pensar Que los mitos Del antiguo Egipto Precisamente Se localizan Única y exclusivamente En el valle del Nilo Pero el pensamiento Del ser humano Ha sabido Ha sabido trascender El paso del tiempo La creatividad La magia Los misterios Los enigmas Que rodean un poco El pensamiento Del propio ser humano Y nosotros Y nosotros Como seguidores O como personas nacidas En el cristianismo En la cultura cristiana Descubrimos A cada paso Como por ejemplo Leyendo el antiguo Y el nuevo testamento Podemos encontrar Reflexiones Y pensamientos Que son muy parecidos Muy parecidos A los que expresan Esos textos religiosos De los antiguos egipcios El cristianismo Ha bebido De mucho De todas esas fuentes Y de alguna forma Osiris No sabemos Cuántos miles de años Tiene Pero sigue muy presente En la actualidad Si claro Yo menciono Algunas cosas En el libro Que podemos descubrir Como bien dices En la Biblia Y en los textos cristianos Desde la creación Por el verbo En la figura De Taj Del dios Taj Mencita Hasta Bueno Otros aspectos La propia resurrección Muy entrecomillada La propia vuelta A la vida De Osiris Es algo que se reinterpreta Y en el caso De Isis Por ejemplo Se ha mencionado Muy a menudo Como la visión La iconografía De la Isis Lactans Esta Isis Que tiene a Horus A Horus niño Arpócrates Sobre sus rodillas Dándole de mamar Es evidente Que es la iconografía En la que se va a inspirar Posteriormente La imagen De la Virgen María Con el niño Sobre sus rodillas Como digo Los mitos Y particularmente Este mito de Osiris Que es uno De los más antiguos Concebidos Por el hombre Tiene siempre Unas preocupaciones Que son generales Para el ser humano Las típicas preguntas De quiénes somos De dónde venimos A dónde vamos Con el mito de Osiris Están también Muy relacionadas Las teorías cosmogónicas Las teorías De la creación Cómo conciben Los egipcios Que se crea el mundo Por qué se crea el mundo Y cuál es el vínculo Del hombre Con los dioses Que en este caso En el caso del mito Precisamente Esta figura De estos protagonistas Del mito Osiris Isis Horus Y el propio Set Y Neftis También La hermana de Isis A través de esas Vivencias tan humanas Como las que tienen La envidia El asesinato El sufrimiento Son los que mejor Están transmitiendo El vínculo Con el ser humano Los que más Se acercan Al hombre Y como digo esto Evidentemente Es algo que pervive A lo largo de la historia También Como bien dices A través del cristianismo Es lo fascinante Que podemos Intentar descubrir O redescubrir En nuestra propia esencia Como seres humanos Intentar buscar Muchas respuestas A nuestra cotidianidad A pensamientos Que quizás O reflexiones Que quizás Intentamos Entender Como algo Muy cotidiano Algo muy presente Algo muy moderno Muy contemporáneo Y sin embargo Cuando leemos Los textos De los antiguos egipcios Descubrimos Que miles de personas Hace miles de años También Habían tenido Las mismas inquietudes Que nosotros En el presente Es quizás Lo más mágico De los seres humanos Cuando nos acercamos A ver esos paralelos Entre los antiguos egipcios Y nosotros mismos Lo más espectacular Y la cotidianidad De ese pensamiento Que todavía Sigue vigente En nuestros días El mito de Osiris En el antiguo Egipto Significado Significado E iconografía Es el trabajo De Amparo Arroyo De la fuente Egiptóloga Que hemos querido Presentar Aquí en Ser Historia En los últimos minutos De una manera Yo creo que Muy cercana Amparo Como siempre Muchísimas gracias Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de Historia Gracias a ti Nacho Un placer Leonardo ¿Te queda mucho Para acabar? Señora Por favor No se mueva tanto Que no acabamos nunca Es que estoy cansada Llevo aquí ahora Sin moverme Mano sobre mano Madonna Don Alisa del Yocondo Solo una última sonrisa No es más que un pequeño esfuerzo Para luego pasar A la historia del arte Ser Historia Con Nacho Ares Todo lo que quisiste Saber de la historia La madrugada Del sábado al domingo En la cadena SER El código románico El código románico Es la sección Que cada pocas semanas Nuestro compañero José María Sadia Desde Zamora Cuna también Del románico Nos trae a este programa Para disfrutar Precisamente de eso De uno de los momentos De la historia del arte Más carismáticos Con más seguidores Con más enigmas Y con más historia Que tenemos en nuestro país José María Sadia Bienvenido Una semana más A SER Historia Muchas gracias Y además Estoy verdaderamente emocionado Porque el tema Que vamos a tratar hoy Es uno de mis preferidos Nunca lo habíamos tratado Pero bueno Es una rareza Que está ahí Y que de vez en cuando Podemos rescatar Para hablar de ello Claro que sí Porque proponías Hablar de marfiles románicos A mí cuando hablaste De los marfiles románicos Me fui enseguida A ese Cristo de Carrizo Del siglo XI Que está en el Museo de León Con ese cabezón Con todo el cariño del mundo A mi Cristo queridísimo Del Carrizo Cristo leonés Y del que se hizo una réplica Para procesionar Que es una de las rarezas De las Semanas Santas españolas Es cierto Así es Porque es un objeto Absolutamente preciosísimo Y que bueno Ahora se procesiona Precisamente Con esa réplica El original Está en el Museo de León En la Plaza de Santo Domingo En el centro de la ciudad Y que no es un Es un unicum Por sí mismo Pero no es un unicum En el sentido De que hay más Cristos Y sobre todo Hay más piezas Hechas con marfil ¿No? Sí Efectivamente Tú hablas Del crucificado De Carrizo Que es una maravilla Y que yo Sobre el que yo Reflexioné hace tiempo Es por ese Hieratismo Que tienen las imágenes Del románico Y si Era compatible Procesionar Con una imagen Que se muestra Divina Muestra su divinidad Se muestra Como diciendo Aquí La muerte no tiene Nada que ver conmigo Y yo soy Yo estoy por encima De todos los males mundanos ¿No? Pero Como sabes También una de las piezas Estrellas del MAM Del Museo Arqueológico Nacional Es el crucificado Que allí pueden ver Pues miles De visitantes Que fue donado Por el rey Fernando Y doña Sancha Precisamente A la colegiata De León En el año 1063 Y que es Considerada La primera escultura De un crucificado En los reinos hispanos En este caso Además Con la particularidad De que se hizo un marfil El marfil Es algo Apasionante Porque Date cuenta De que Los artesanos De la Eboraria Lo que hacían Era inscribir Estas esculturas En el tamaño De la materia prima Que eran los colmillos De los elefantes Es decir Que ya estaban Condicionados Por el tamaño Y también Por un poco La materia prima Con la que estaban trabajando Pero además Es que en la Edad Media El trabajo de la Eboraria Fue pasando Prácticamente Como un tesoro De familia En familia Y era como Algo Como muy raro Los musulmanes Le dieron Una importancia tremenda Al arte del marfil Y de hecho Fue en el Califato de Córdoba En la ciudad de Medina Zara Donde alcanzó Su esplendor En el siglo X Y donde se fabricaron Algunas de las mejores piezas Que podemos ver hoy Entre ellas También en el Museo Arqueológico Nacional Ese bote de Zamora Que es también Considerado como Una de las piezas estrella Pero hay otros botes El que tiene O el que tiene en su poder La Hispanic Society Que hace unos años Formó parte de la exposición Que abrió En el Museo del Prado También el bote de Almugira Que está en el Louvre de París Y otros Otras piezas También Que tenían Esa misma finalidad De servir como De receptáculo De joyas De arte Suntuoso Como la arqueta De Leire Que en este caso No es un píxide No es un recipiente circular Sino que es un recipiente De base rectangular Un poco como un joyero De lo que diríamos ahora Y que también Es una de las obras Maestras De este arte Que con la decadencia Del Califato de Córdoba Llegó al tiempo De nuestro arte románico Y también tuvo Su repercusión En nuestro país Fíjate Estaba viendo aquí Ahora mismo En la pantalla Del ordenador Algunas imágenes Que me mandaste De algunos de los trabajos Realizados en marfil El marfil Permite un trabajo especial Es Cada material Cuando se realizan Obras de arte Ya sea el oro La madera La plata El lapislázuli También Que en ocasiones Se combina con el oro Y el marfil Consiguiendo Un espectro De colores Muy amplios Pero la textura Del marfil Seguramente también Por ese exotismo Que traía El propio material En sí De traerlo De un lugar lejano Imagino que también Eso le daba Un extra Un significado Y yo no sé Si también Algún tipo de simbolismo Mágico Religioso A este tipo de piezas Bueno Lo primero que hay que decir Es que el marfil Costaba en la edad media Lo mismo que costaba el oro Con eso ya decimos mucho Acerca de un material Que solamente era empleado Para objetos de lujo De hecho Yo defiendo Que como tú lo haces también Muchas veces Que el arte de la edad media Y la edad media en general No es tan oscura Como se nos ha vendido Sino que tiene Muchos destellos de luz Y el marfil El trabajo en marfil Es uno de esos De esos ejemplos Que hacen O que demuestran Que el arte románico Porque luego fue heredado Por el arte románico Pues no es tan austero Como se nos ha vendido El marfil Era trabajado Como decía Por muy pocas familias Como un secreto familiar Y era como Como una especie De reducto Dentro de las De las artes Suntuarias Y en este caso En el caso Del crucificado Del crucifijo Que está en el Museo Arqueológico Nacional Se puede ver Como además Se ha incorporado El simbolismo Del arte cristiano No solamente Por la imagen De ese crucificado Sino por otras Figuras Que en un espacio Tan reducido Se pueden ver Por ejemplo A los pies Del crucificado Adán Pues refleja Un poco La redención De Cristo Por los hombres O en el Sobre la cabeza Del propio crucificado Hay una imagen De un resucitado Que refleja eso La resurrección Pero es que además Este crucifijo Tenía la función De ser depositario De reliquias Era un relicario Tiene en la espalda Del crucificado Existe un receptáculo También mínimo Para albergar Un trozo Del digno Un digno crucis Un trozo De una astilla De la famosa cruz De la vera cruz De Jesucristo Y además Está tallado Por los dos lados Fíjate que trabajo Tan esmerado No solamente Por las figuras Sino por esos Autorriques Por esas formas Que eran tan típicas Aplicadas al marfil Y que se puede ver En las dos caras Del crucificado Por eso Es una pieza Que refleja un poco Pues esa magnificencia Tanto del marfil Como tú decías Como de todo El arte de la laboraria Que fue heredado De los talleres Hispanos musulmanes Primero en Cuenca Y después en dos centros Muy concretos Uno San Millán de la Cogolla Y el otro Como hemos dicho La colegiata De San Isidoro En la zona De Tuleón Claro que sí Había que hablar de León En el programa Siempre lo hacemos Y además Este tipo de piezas En marfil Tienen una característica Que no encontramos En otras Por ejemplo Como la madera Donde también Se podría hacer Es cierto Que sí que hay Mucho detallismo Pero el trabajo Tan profuso Del relieve Del detalle De la miniaturización De absolutamente Ese proceso Tan complejo De trabajar El marfil Con esas profundidades Con ese relieve Es algo que solamente Encontramos precisamente En el marfil Sí, claro Si te das cuenta Yo creo que el marfil Es un material dúctil Es decir Se puede trabajar sobre él Pero a la vez Es resistente Es decir Que no presenta Los problemas Que puede presentar La piedra arenisca Por ejemplo Que se puede desmoronar Si trabajamos sobre ella Cuando todavía no está No tiene esa solidez Necesaria Después de ser extraída De hecho Hay historiadores Que defienden Que los trabajos En los capiteles Que son la esencia Un poco Del arte románico Tienen su precedente Más próximo En el marfil Es decir Que del marfil De esas miniaturas De esos píxides De esas arquetas Pasaron a los propios capiteles Fíjate Qué curiosidad Y además Con una característica Fundamental Que los escultores De la Edad Media Los escultores Del arte románico No tenían Esa limitación De espacio Que sí tuvieron Los artesanos Del marfil Podían prácticamente Hacer realidad Cualquier tipo De fantasía En los capiteles En las arquivoltas O en cualquier tipo De escultura Que fuera inscrita En alguna parte Del templo románico Por ejemplo Se me viene a la cabeza Los tímpanos Donde se han realizado Auténticas maravillas Con un espacio suficiente Como para poder reflejar Cualquier mensaje De los evangelios Por ejemplo Además es un material Lo decías ahora Que se ha extendido No solamente En los reinos cristianos Sino también En los musulmanes Y hasta nosotros Han llegado Joyas Sobrecogedoras Como esta arqueta De Leire El Cristo De Fernando I Y Doña Sancha El Cristo De Carrizo El Bote De Zamora O esa cruz Procesional De San Miguel De la Cogolla Todos más o menos Del mismo ámbito Del siglo X-XI Y que marcan Un poco La importancia De este material Y el éxito Que tuvo En aquella época Y que Corrígeme Si me equivoco De pronto Se deja de utilizar Yo no sé Si por la Carencia De materiales O porque no había Artesanos O porque Llegaron otras modas Otros diseños Otros materiales Pues fíjate Que cuando La ciudad de Medina Zara Cae En una decadencia Que lleva Esos talleres De artesanos Hispanos-musulmanes A Cuenca Y cae el Califato De Córdoba En la mediados Del siglo XI Cada vez es más escaso El material Cada vez es más Difícil Obtener Los colmillos De los elefantes Para trabajar Sobre ellos Y además Lo que tú decías También Que las familias Artesanos Van mermando También es verdad Que de los centros Cristianos De producción De marfil Tenemos muy poquitos Ejemplos Has hablado antes De San Millán De la Cogolla Cuyo crucifijo Está repartido Entre el Museo Arqueológico Nacional De España Y el Louvre De París En esas partes Maravillosas De esa pieza Pero es que Al ser un arte mueble También es verdad Que nos han llegado Muy poquitos Testimonios De esa época Y de ese momento De hecho Los historiadores Piensan Que existieron Muchísimas más piezas Pero que hoy No podemos Disfrutar de ellas Porque se perdieron Por el camino De la historia Como ha ocurrido Con otros objetos Muebles Y en este caso De pequeño tamaño Que pudieron acabar En cualquier colección Privada En cualquier lugar Pero que no llegaron Hasta nuestros días Ya tenemos apenas Un minuto y medio José María No quería dejar pasar La oportunidad De preguntarte Por la funcionalidad Como relicarios Que tienen estos objetos La cruz Procesional De San Millán De la Cogolla Tiene un huequecito Para meter una reliquia Lo mismo El Cristo De Carrizo Tienen además Como vemos Ese simbolismo mágico De sacralidad Absoluta Aparte del propio material En sí Claro Es decir Que lo que decíamos antes Que el marfil Competía con el oro Y en una procesión De ámbito cristiano Si la cruz guía Si la cruz Que abría Las procesiones Podría ser Perfectamente Una de estas Una de estos ejemplares Que estaban fabricados Ex profeso Para ello Pues eso quiere decir Que el material Era de la nobleza Más elevada También se utilizaban Para guardar joyas Y de hecho Por ejemplo Un capítulo esencial En la historia De los marfiles Es justamente El hallazgo Del bote de Zamora En la catedral de Zamora En el año 1903 A principios del siglo XX Por Manuel Gómez Moreno Y que luego El propio historiador Es el que actúa Para que ese bote No se vaya A Estados Unidos Ese bote Estaba dentro De los Del conjunto De relicarios De la propia catedral Lo cual indica Pues perfectamente Para que servían De hecho Muchas veces Se convertían En agasajos De autoridades Para Bueno pues Como símbolo También de la fertilidad Algo que también Hemos hecho referencia Y bueno pues Dentro de un contexto De ofrendas Por la suntuosidad Del material Y también del trabajo Que iba inserto En las capas De estas De estas maravillas Desde luego que sí Verdaderas maravillas Del románico Que hemos expuesto En estos minutos Junto con nuestro compañero José María Sadia Recordamos siempre su libro El románico español Publicado por Almuzara Todo una referencia Para conocer este tipo De arte Pensamiento Y religiosidad En el medievo José María Sadia Autor del código románico Y de esta sección Y de absolutamente todo Muchísimas gracias Una vez más Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Gracias Y bueno No exageres tanto Nos escuchamos Y nos vemos En la próxima entrega Del código románico Mire vuestra merced Que aquello que allí se parecen No son gigantes Sino molinos de viento Y lo que en ellos parecen brazos Son las aspas Que volteadas del viento Hacen andar la piedra del molino Ser historia Con Nacho Ares Todo lo que quisiste saber De la historia La madrugada del sábado Al domingo En la cadena SER Abrimos la puerta De nuestra sección De noticias Como hacemos cada semana Aquí en Ser Historia En la cadena SER En esta ocasión Viajamos a Egipto Al Egipto Medio Muy cerquita de Elminia Una de las provincias Más importantes Por la cantidad De legado arqueológico Que ha llegado hasta nosotros No lejos de allí Está por ejemplo La ciudad de Akhenatón De Amarna Las tumbas de Benihassan Sin embargo Vamos a poner el ojo A nuestra atención En la misión De Oxirrinco Una misión española Codirigida por Esther Pons Y Maite Mascord Desde hace años Desde el año 1992 Cuando la misión Empezó a trabajar Con el doctor Josep Padró Ha dado infinidad De resultados positivos Y sobre todo Ha sorprendido Por la calidez Como me gusta a mí decir La calidad Del trabajo realizado Ahí Hemos estado hablando Con Esther Pons Precisamente Una de las Codirectoras De la misión Que en estos mismos momentos Se encuentra En Egipto En Oxirrinco La ciudad egipcia Donde se encuentra Este yacimiento Es el Bagnasa Un lugar Como decía antes Cerca de la ciudad Del Minia Y es un emplazamiento Que ha sido excavado Y tiene una tradición Muy grande Muy grande Ya desde el siglo Finales del siglo XVIII Cuando la expedición Napoleónica En 1798 Viajó hasta Egipto Vivant Denon Y luego ya en el siglo XIX Flinders Petrie Y otros grandes arqueólogos Han trabajado Por este lugar Precisamente los papiros De Oxirrinco Son celebérrimos Por la cantidad De información Que han dado Sobre autores clásicos Muchos de los textos Que hoy conservamos De estos autores clásicos Vienen precisamente De los textos Descubiertos En Oxirrinco Pero bueno Que sea la propia Esther Pons Que ella es directora Del departamento De antigüedades egipcias Y del próximo oriente En el museo Arqueológico nacional Quien nos cuente Que es realmente Cuál es el trasfondo Histórico y arqueológico Que subyace Por debajo De este espacio Denominado Oxirrinco Oxirrinco Que está situado En el pueblo del Magnasa Como a 190 kilómetros Al sur del Cairo Y bueno Es un yacimiento Uno de los más grandes De Egipto Y abarca un amplio Marco cronológico Que va desde La época Saita El 664 antes Hasta la época Cristiano-Bizantina Pasando pues La época persa La época Ptolemaica Y la época Romana Y bueno Hemos encontrado Desde una necrópolis Con tumbas de piedra Con sarcófagos En su interior Epigráficos Anepigráficos Por supuesto Los individuos Momificados El ajuar funerario Y también En las tumbas De época romana Lo que vemos Es el sincretismo Entre ambas culturas Porque los cartonajes Llevan una decoración Claramente egipcia De dioses egipcios De animales egipcias Pero sin embargo Tienen una forma Como si fueran Túnicas romanas Los cartonajes Y las sandalias Lo mismo Son como romanas Las típicas sandalias Que llevamos a la playa De dedo Bueno Pues eso es lo que Nos encontramos nosotros El nombre de Oxirrinco Es el mismo nombre De un pez Un pez Típico En estas aguas Del Nilo Y que está Bueno pues Muy relacionado Con uno de los mitos Más importantes De la historia Del antiguo Egipto Que es el mito De Osiris Cuando Él Tiene ese Desencuentro Con su hermano Set Y Set Lo traiciona Lo desmembra Lo descuartiza Y tira sus pedazos En diferentes lugares De Egipto Y es precisamente El pez El oxirrinco Quien Se come El falo El pene De Osiris Privándole De esta manera De la descendencia De poder tener hijos Luego la historia Se revierte Gracias a la magia De Isis La esposa De Osiris Quien por medio De una serie De sortilegios Consigue quedarse Embarazada De quien a la postre Sería El dios El dios Horus Esta historia Es una más De las muchas Que podemos encontrar En este yacimiento Tan extraordinario Como nos explicaba Ahora una de sus directoras Esther Pons Le hemos preguntado Que es Cuál es el trabajo Que van a realizar En esta nueva campaña De 2021 Y esto es lo que nos ha contestado Pues este año Que empezamos el día 8 De noviembre Hasta el día de diciembre Vamos a seguir ampliando Toda la zona oeste El sector 36 Que ya llevamos dos años Y que nos han salido Por primera vez Tumbas persas Que hasta ahora no teníamos Construidas en piedra También con un individuo En su interior Momificado Con cartonaje Y bueno Lo que queremos Y unas tumbas De época romana Con individuos también Y con cartonaje Bueno Este año Lo que queremos Es continuar por este lado Queremos también ampliar Una zona Que habíamos dejado Inacabada Hace unos años Pues como al sur De la necrópolis alta Porque bueno Hay entre Es una zona Que está entre Una tumba De época saguita Muy amplia La tumba 14 Que se ha publicado Ahora en el año 20 Y un templo También de época saguita Bastante destruido Bueno Pues lo que hay en medio Es lo que dejamos Prácticamente inacabado Hace ya unos años Y ahora Lo retomaremos Y desde cuándo Estáis excavando ahí Y quién forma parte De la misión Que universidades Y en época saguita Pues estamos excavando Desde el año 92 Así que el año Que viene Hará 30 años Y bueno Evidentemente El equipo ha ido cambiando Pero está formado Por un equipo Multidisciplinar Pues de arqueólogos De antropólogos Epigrafistas Restauradores Y teólogos Bueno En fin De diferentes universidades Tanto de España Como de Bueno Madrid Murcia Barcelona Mallorca Menorca Y también De Francia Y también de Francia Del Cairo De manera puntual Ha venido gente De Bruselas Sobre todo Cuando encontramos Las ofrendas de peces De los 50.000 peces O si es rico Pues tuvo que venir Una persona Un teólogo Que sabía de peces Claro Para poder estudiarlos También tenemos Una chica Que viene de Estados Unidos Y otra que viene De Italia Así que bueno Casi siempre somos En el mismo equipo De 15 o 16 Pero cuando necesitamos A gente muy determinada Por una especialidad Porque surge algo Un hallazgo Pues bueno Que necesita un especialista Muy concreto Pues entonces también se llama Y así vamos Poquito a poco Cuando finalice esta emisión Tienes más Ser Historia Disfruta de nuestros podcast Cuando quieras En cadenaser.com Y si nos sigues En la aplicación De la SER Estarás al día De novedades Y publicaciones Ser Historia Con Nacho Ares Tutankamón Joven faraón Perteneciente A la dinastía Decimo octava De Egipto Cuyo nombre original Tutankatón Significa Imagen viva De Atón Reinó durante Tan solo 10 años El restaurador El armonizador El tesoro De su tumba Carter Se da cuenta De que nadie Ha entrado aquí En 3000 años El tacto De la pared Húmeda El pequeño Aire gélido Las siluetas De las estatuas El silencio Casi místico Ser Historia Con Nacho Ares Todo lo que quisiste Saber de la historia La madrugada Del sábado Al domingo En la cadena SER Doctor Valtman Usted me enseñó Mucho en la universidad Sobre el rayo Violeta El rayo Ultravioleta Que dijo usted Era el más potente Del espectro Estaba equivocado Con esta maquinaria He sobrepasado Ese límite He descubierto El gran rayo Que dio La primera luz Al mundo Ah si Puede probarlo Esta noche Te dará la prueba Al principio Solo experimenté Con animales muertos Después con el corazón humano Que mantuve latente Durante tres semanas Pero ahora Aplicaré ese rayo Sobre un cuerpo Para Devolverle la vida Entonces realmente Cree que podrá darle vida A un ser muerto Ese cuerpo No está muerto Jamás ha vivido Yo lo creé Lo hice Con mis propias manos Con cadáveres Que saqué De sus tumbas Del patíbulo De donde fuera Vaya Véalo por sí mismo La idea De revivir La idea De evitar La muerte Es algo Que ha cautivado Al ser humano Desde el comienzo De los tiempos Incluso ya en la prehistoria Sabemos De esas primeras Tumbas Con cierto halo De quizás Religiosidad A la hora De colocar Unas ofrendas O algo Para que el difunto Pudiera disfrutar De ello En el más allá Todo ello Viene vinculado A esa idea Trascendental Del cruce De esa última puerta Que todo es De forma ineludible Tenemos que Realizar al final De nuestros días Acabamos de escuchar Un fragmento De la película De 1931 Frankenstein Una película De la universal En donde A través De la película Basado en la novela De Shelly Se busca Esa idea De crear vida A partir De la muerte A partir De esos estudios Que hay forenses En ese siglo XIX Tan romántico Tan vinculado A la muerte También Tan oscuro En algunos aspectos Acaba de ver la luz La novela El resurreccionista Es una novela Es una novela Que podemos encontrar En Amazon Cuyo autor Lucas Barrera Ya nos atiende Desde Radio Valencia Lucas Bienvenido a Ser Historia Hola Nacho Encantado Y un placer De estar aquí Con vosotros Realmente Que es un resurreccionista Que es algo Que estaba muy en boga En el siglo XIX En la primera mitad Sobre todo Si Creo que es muy interesante Al principio Explicar Que es un resurreccionista Exactamente Porque mucha gente No sabrá lo que es La palabra resurreccionista Es un anglicismo Realmente no está En la RAE El diccionario de Oxford Lo define de la siguiente manera Hay dos entradas En la primera sería Ladrón de cuerpos Vale Y la segunda Es mucho más explicativa Viene a decir Que es una persona Que exhumaba cadáveres De forma ilegal Para venderlo Con el objetivo De venderlo a anatomistas Creo que esto Nos explica muy bien Un poco Cual era la función Y a que se refiere O sea Una idea también Tiene ese trasfondo Científico De alguna forma Pero que bueno Las leyes del momento Luego hablaremos Con esa ley De 1829 Que acaba un poco Con esta tendencia Pero había mucho interés En el estudio forense Y no se buscaba tanto En devolver la vida Como en la película De Frankenstein En la novela Sino que Se buscaba un poco Ese ámbito científico Pero claro Al tener que robar los cuerpos Todo ello se rodeaba De un halo Pues muy tenebroso Y muy turbio Claro Nacho El nombre es engañoso Resurreccionista No se refiere a resucitar Exactamente Tal y como lo entenderíamos Es darle una nueva vida A ese cuerpo Y como tú bien dices Un resurreccionista No tiene razón de ser Sin un anatomista Depende totalmente de ellos Y al final El uso Era científico Un resurreccionista Era una persona Que iba a robar un cadáver De alguna manera Por decirlo Para venderlo a un anatomista Porque la ciencia Necesitaba De esos cuerpos De esos cadáveres Para estudiar Si no Ahora explicaremos Luego después Por qué motivos No tenía la suficiente capacidad Para conseguir los cuerpos Suficientes de manera legal Es ahí Además estamos en esa sociedad Previctoriana Un poco Donde Lo decía yo al principio Es quizás La época bollante Del romanticismo Con ese Me atrevería a decir Casi oculto a la muerte O por lo menos Interés Admiración Por todo aquello Que rodeaba A la muerte Y los estudios forenses Los estudios Sobre cuerpos Sobre cadáveres Estaban muy de moda Si El contexto Es importante Destacarlo Vivimos Lo que se llama La época de la regencia La época previctoriana Que comentabas tú Es una época De La revolución industrial Acaba de Empezar hace poco La época Un poco también De esplendor Del imperio británico Es un momento En el que Hay grandes prodigios médicos La ciencia médica explota Proliferan Las Las escuelas de anatomía Las facultades Los colegios privados Y en todo ese caldo De cultivo Tenemos unas leyes Un poco restrictivas A la hora de poder Acceder a los cuerpos Por parte de la medicina Te cuento un dato curioso En aquella época La medicina Solo podía acceder A cadáveres Para disección De los condenados A muerte De los condenados A muerte Habían más o menos En toda Gran Bretaña Unos 55 Al año Y se ha calculado Datos fehacientes Que la demanda Era de al menos 500 Claro Y además Iban solo A universidades públicas A facultades públicas Y había muchísimos Colegios privados Puedes imaginarte Que ahí surge Una demanda Que acaba En el mercado negro Un poco Claro Ese mercado negro Imagino Que no solamente Vendría como La definición Que leyes al principio Del diccionario De Oxford Del que robaba Cadáveres Sino también Incluso De provocarlos Entre comillas De hacer asesinatos Imagino Que de mendigos O de gente Que nadie Iba a echar De menos Para hacerse Con esos cuerpos Claro Me gusta que me hagas Esta pregunta Porque yo Una de las De las razones Por las que escribí Este libro Una de las cosas Que me fascinaron Yo creo que Casi cualquier persona Que haya oído hablar De resurreccionistas O haya leído un poco Pensarán Burke y Hart William Burke y William Hart En Edimburgo Estos individuos Cometieron 16 asesinatos Con el objetivo De venderlos A los anatomistas Entonces a mi me gusta Decir que esta gente Realmente no eran Resurreccionistas Al uso Eran asesinos Que bueno Que vendían los cuerpos Sin embargo Hay otras bandas De resurreccionistas En Londres Como bueno Los que salen En mi novela Los London Burkers Que esta gente Si que eran auténticos Profesionales Del resurreccionismo No puedes imaginarte La cantidad de ingenios De prodigios Que se llegan A elaborar Durante todo este tiempo Para conseguir Sacar Digamos Los cadáveres De sus tumbas Es algo fascinante La proliferación De esas escuelas De anatomía En Londres Incluso en la actualidad Se puede visitar Alguna de ellas Que ha heredado Ese aspecto Del siglo XIX Pues con una suerte De odeón De teatrito Muy pequeño Es una sala Relativamente Pequeña Casi como un aula En cuyo centro En la parte inferior Hay una cama Sobre la que se colocaba El cadáver Todo ello Todo ello En aquella sociedad De las escuelas Para ver ¿No? Para ver La disección ¿No? Y el estudio Anatómico De un cuerpo De un muerto Pero todo ello Generaba muchísimo Morbo En la sociedad De la época Sí, sí Es una época Como decíamos antes En que empieza A desarrollarse Esta ciencia médica ¿No? Empieza a haber disecciones A gran escala A ver muchos Lo que comentábamos Muchos estudios anatómicos Y lo que comentas tú De las momias Es algo muy curioso Porque sí que ocurría Yo lo conozco Lo he leído Y es algo muy curioso Aquí sí que había En reuniones Te voy a contar Una anécdota Para que veamos un poco Cuando ejecutan A unos A unos resurrecionistas A los London workers Es algo que tiene Mucho impacto En la sociedad británica Bueno, es algo Que podemos comentar luego Pero lo que te quiero decir Es después Con los cadáveres Luego se llevaban A disección Después de la ejecución Digamos que había Auténticas reuniones De alumnos Lo que tú dices De profesores De eruditos Que observaban Estas disecciones Incluso a veces Había incluso Hasta borracheras ¿No? Había fetichismo Se quedaban trozos De los resurrecionistas Más conocidos Reliquias Se quedaban trozos De huesos Los exponían Luego incluso Después de Después de haber sido Anatomizados Los exhibían La gente pagaba Por entrar Incluso en las casas De los criminales ¿No? Y se llevaban cosas Por cinco chelines O tres chelines Había un auténtico morbo Tú dices Una fascinación Y un horror a la vez Por la muerte ¿No? Supongo que suele ir de la mano Este tipo de cosas Según estaba escuchándote Me acuerdo de unas anécdotas Que yo viví Estando en el instituto Estando en el instituto En Valladolid Recuerdo que iba Con un amigo A la facultad de medicina En la universidad Allí de Valladolid Subíamos a la tercera planta O a la cuarta Que era donde estaba La sala de disecciones Que nunca estaba Vigilada Ni controlada Entrábamos De forma libre Y recuerdo El impacto que me dio Ver todos esos cadáveres Sobre las camas En las bañeras De formol Abrías una La tapa Y estaba lleno De piernas O de brazos Todo bastante gore David Nieto El compañero El técnico Está poniendo ahora Caras así Un poco de ojo y plático La verdad es que No lo he vuelto a hacer No lo he vuelto a hacer Fue yo creo que El primer contacto Y único Aparte de bueno Pues La muerte de mis padres Por ejemplo Que yo estuve muy cerca También de ello Pues Pero es diferente El contacto con la muerte Sigue impactando Lucas Lucas En parera Autor de esta novela El resurreccionista Y sobre todo Porque es algo Lo que decía yo al principio El ser humano Siempre se ha sentido Cautivado Por la muerte Por conocer Los entresijos Del ser humano Y todo ello Crea Pues Una parte Desde el punto de vista Social Desde el punto de vista Cultural Muy apegado Al mundo moderno Si fíjate Nacho Por lo que decías Del carácter ritual Un poco del morbo De esto De la muerte Cuando empieza La profesionalización Del resurreccionista De la banda De gente profesional Que se dedicaba a esto Hay que decir Que al principio Los resurreccionistas Sean los propios anatomistas Cuando empieza todo Ellos tenían que buscarse Las castañas del fuego Y iban incluso los alumnos Y esto te lo digo A raíz de lo que tú comentabas Porque incluso tiempo después Cuando ya estaban alimentados Por estos profesionales Las escuelas de anatomía Los propios alumnos Todavía de manera ritual Como las universidades O las facultades americanas Hoy en día Ellos tenían que En algún momento De la carrera Buscarse su propio Digamos Muerto Para entender No cadáver Ir al cementerio Casi de manera ritual Y sacarse su Fuente de estudio O sea que incluso después Se quedó de manera ritual Por lo que comentamos O sea Seguía haciéndose Sin necesidad Necesidad en el sentido De que ya estaban alimentadas Por estos individuos Desde el punto de vista De la historia De la medicina Imagino que claro Todas esas disecciones Todos esos estudios Con cadáveres Tan intensos Que se hicieron En el primer tercio Del siglo XIX Conllevaría también Pues avances En la medicina Bueno vamos a pensar Que vale Si se desenterraban cadáveres Se hacían cosas así Un poco gore Entre comillas Pero todo ello Iba también en beneficio De la medicina Y en definitiva Del beneficio de todos Claro Por supuesto De hecho Te comento un detalle también Las penas A los resurreccionistas Se las cogía la policía Eran mínimas Porque aparte De haber un vacío legal En cuanto a eso Se le consideraba Un mal necesario Porque era la única manera Que tenían de avanzar Digamos en la medicina Y era necesario Porque como comentábamos Antes estaba habiendo Unos grandes avances Era el momento En que avanzaba Es como la revolución De hecho Te voy a comentar Otro detalle Vesalio Ya en los años En el siglo XV Él ya se buscaba Sus propios cuerpos Para ir a Para ir a investigar Entonces Eso ha sufrido un proceso Y a partir Yo creo que Del siglo XVIII Y XIX Es cuando la medicina Realmente despega Podríamos comentar Algunos casos concretos Pero bueno No sé si te interesa Sí, sí, sí Por favor Porque es un tema Que me interesa Yo comentaba esto De ir a la facultad De medicina Cuando estaba en el instituto No porque tuviera Especial morbo Por los cadáveres Sino porque yo En aquella época Quería estudiar medicina Y luego cambié Como he dicho siempre Los vivos Por las momias Por los muertos Y por eso Me dediqué a la egiptología Y estudié egiptología Pero la medicina Y sobre todo La historia de la medicina Yo recuerdo Que tenía En Valladolid Algunos cuadros De pintores flamencos Del siglo XVII XVIII Con esas representaciones De una autopsia Con varios médicos Estos vestidos de negro Señalando La musculatura El brazo abierto De uno de los De uno de los finados Que había encima De la mesa Todo ello Implica Pues una investigación En aquella época Pues bastante precoz ¿No? Embrionaria Pero que con el paso Del tiempo Ha conseguido Pues los avances médicos Que tenemos en la actualidad En pleno siglo XXI ¿No? Sí Podemos decir De alguna manera Que gracias a esta gente De alguna manera Tenemos los avances Que tenemos ahora Debo decir Que cuando realmente despega Has dicho muy bien Lo de embrionario Porque a partir de 1832 Es cuando se decreta La ley de anatomía Y es cuando ya despega Cuando hay acceso Digamos A cualquier Tipo de cuerpo Que no es reclamado Antes Bueno Pues dependíamos De lo que hemos comentado Antes De los ejecutados Y a raíz de ahí Pues hay anatomistas famosos Por ejemplo Sin irnos más Más lejos El de Burkijar El doctor Knox Incluso sale En la novela Bueno El escrito corto De Stevenson De Arrel Stevenson El hombre Pues cayó en desgracia Y bueno Pues porque lo Lo acusaron de comprar Los cadáveres A estos señores Pero hay infinidad De médicos De anatomistas Que bueno Que se han hecho famosos Por sus avances Y la iglesia ¿Cómo veía todo esto? Imagino que Iría en contra ¿No? Por ese pensamiento Conservador Y que siempre Le ha caracterizado ¿No? Imagino que Parte de los problemas No solamente serían legales También En aquella época Sino también Por la iglesia Católica Anglicana Etcétera ¿No? Si Pues te cuento La iglesia La iglesia cristiana Básicamente Tenía prohibida La disección Hasta el siglo XIII Prohibidísima Vamos Como te podrás imaginar No es hasta 1315 Cuando en Bolonia Mondino de Liuzzi Realiza la primera Digamos La primera disección Oficial Digamos En público Y a partir de ahí Es cuando empieza Un poco la cosa A despegar Pero no es hasta 1752 Cuando empieza La cosa A desarrollarse más Y llegamos Al año 1829 En donde Podríamos decir Que es el final De los resurreccionistas Con cuando llega Esa ley Que de una forma Taxativa Prohíbe Y persigue De una manera Mucho más Expeditiva Todo lo que Estaban haciendo Claro Es curioso Nacho La ley Concretamente Creo que se dicta En 1832 Es la ley De anatomía Definitiva Que por fin Deja el acceso A casi cualquier cuerpo Que no fuera reclamado Te comento algo Es curioso Que en países Como Gran Bretaña Es digamos El Hollywood Lo comentábamos antes ¿No? El Hollywood Del resurreccionismo Es donde más Presencia tuvo Pero países como España O Estados Unidos Si no ir más lejos Tenían unas leyes Muy restrictivas ¿No? A la hora De conseguir Cadáveres Para el estudio Hay países como Italia Francia Alemania Donde la legislación Era mucho Mucho más laxa Mucho más lógica Realmente Y no tuvieron Esos problemas ¿Cómo era en España? Lo acabas de mencionar ¿Existían en España Resurreccionistas Tal y como En ese ámbito Tan romántico De la primera mitad Del siglo XIX En Inglaterra? Hay muy poca Muy poca información Sobre España Sobre resurreccionistas Me consta Por lo poco Que he podido encontrar Que sí que existía Era un caso Similar a Inglaterra Sin tener ese boom También es cierto Que en España En aquella época No había el desarrollo Todavía no había El desarrollo Que estaba teniendo Inglaterra Que es una de las Características fundamentales Que hace que Bueno Que haya ese boom De resurreccionistas Proveyendo de cadáveres Pero sí Sí me consta Que existió Igual no la profesionalización Fue tan grande Pero existió Porque las leyes En aquel momento En España Eran muy similares A las de A las de Reino Unido Y no permitían Muchos cadáveres Para la dissección Es ya te digo Tres casos muy representativos Son Inglaterra Yo creo que es el Primero España también Es uno de ellos Y estos Estados Unidos Pero hay poca información Nacho De hecho Es un tema Que en general Hay muy poca información Yo he tenido que tirar De fuentes Inglesas Casi toda la información Que he sacado Es de libros en inglés De estudios en inglés En español En español hay muy poquito Y mira No descarto Seguir investigando Pero me es complicado Me es complicado Y es un tema Muy curioso Está rodeado De ese halo De misticismo Y de morbo Y de morbo Y lo veríamos como Algo totalmente Totalmente gore Pero la idea De los resurreccionistas Que nada tiene que ver Con el concepto De hacer resucitar Algo Sino que es Robar cadáveres O tomarlos Para poder estudiarlos Desde un punto de vista Anatómico Marcó un poco El devenir De la historia De la medicina En ese primer tercio Del siglo XIX El resurreccionista Es el título De la novela De nuestro invitado Lucas Barrera Que se puede encontrar En Amazon Lucas Como siempre Muchísimas gracias Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Muchas gracias a vosotros Nacho Un abrazo muy grande Un abrazo muy grande El mundo de los resurreccionistas Qué tétrico Y al mismo tiempo Qué apasionante Porque gracias a ellos Lejos de resucitar Como hemos escuchado En este último bloque Lo que hacían era Aportar para la ciencia Cadáveres En definitiva La historia pura De la medicina Historia viva De nuestro propio pasado En ese siglo XIX Tan romántico Tan gótico Tan oscuro Como siempre Fermín Agustí Ha estado en la producción Del programa Ana Caballero Controlando las redes sociales Controlando En este caso La máquina del tiempo Nuestro compañero José María Sendra Y delante del micrófono Y en la dirección Vuestro humilde servidor Nacho Ares Les dejamos con más cosas Aquí en la Cadena SER Hasta la semana que viene Suscríbete a SER Historia Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER Los domingos A la 1 y media De la madrugada Cadena SER La radio La radio La radio La radio Gracias por ver el video